Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. ¿Por qué intentar alcanzar las estrellas? Si podemos tomar un libro y con ello, amigas, amigos, tener las estrellas, el sol y la luna. Un libro, amigas, amigos, pues es lo más maravilloso que puede haber. Un libro es sabiduría, un libro, amigas, amigos, lo es todo. Y les presumo, mi libro, mi tierra es Pénjamo, Guanajuato, de mi autoría. Siempre, amigas, amigos, hay que leer un buen libro como este.